Muy buenas noches seguidores y seguidores, bienvenidos a un nuevo programa de la aldea El Marido de Viviana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estamos en vivo desde la sala Camacuá y a través de la pantalla de TV Ciudad y de YouTube para todo el mundo ¿Cómo andan? Bien Qué energía, me gusta mucho 12 de octubre de 1492, o sea un día como el del próximo sábado, pero 532 años para atrás El sábado, digamos, nos descubrieron, qué alegría loco De verdad, que te descubran debe ser fantástico porque como que la gente que vivía antes acá no sabían que existían, ¿entiendes? Y de golpe llega un loco ahí con corte melenita en un barco y dijo, están descubiertos Y la gente quedó chocha la vida, estaban felices Pero las cosas han ido cambiando con el tiempo, nos hemos ido amigando con la historia Y hoy ya nadie dice el descubrimiento de América, lo charlamos un ratito Todos dicen nombres diferentes, el día de la raza Pero bueno, cuando yo era chico, le voy a contar a los más chicos acá, tengo una amiga hoy Colón era como un superhéroe, de verdad Vos decías que es todo el Colón y lo veías loco con el corte pelo, no ayudaba Pero vos decías, era un crack, lo veías con el barco, con la espada, con todo Las maestras te mandaban a dibujar las caravelas La revista Charonale dedicaba la tapa Que era como salir en el sábado show, pero de los niños, era genial Te aprendían los nombres de los marineros Y ahora Colón es medio polémico Es un personaje oscuro, como Lopecito, el de americano Que es como, es fuerte, es grande Hasta hace poco se le decía el día de la raza, que hablamos hoy acá, ya no En Estados Unidos le dicen el día de Colón En Venezuela le dicen día de la resistencia indígena Día del encuentro de dos mundos en Chile Día de la hispanidad en España Y en Argentina y en Uruguay le decimos Día del respeto a la diversidad cultural ¿Alguien lo sabía? No Pero las maestras de la escuela ni bolas le dan a esto Ellas siguen con el descubrimiento de América Tienen todo hecho a las pobres Las fotos Colón, los mapas, no les rompan los juegos Ya tienen con la reforma educativa, ya es mucho Dejemos que ellas fluyan ahí Además todos sabemos que Colón no fue el primero en llegar a nuestro continente Está más que probado que fueron los vikingos Pila de tiempo antes La primera incursión vikinga fue en el año 1021 O sea, 450 años antes que Colón Eso será un adelantado Está salado, los vikingos no nos crean No como Álvar Núñez Cabeza de Vaca Todos lo hemos escuchado Que le decían el adelantado Llegó al río La Plata después del 1500 Álvar Núñez Cabeza de Vaca Lo que debe haber sufrido ese hombre en el liceo Claro, para mí se vino a América Para que le dejen de romper los huevos con el Cabeza de Vaca Y llegó acá y bueno Pero a ver, se imagina si no hubieran descubierto los vikingos Todo sería mejor De verdad Todos rubios Todos fachero Claro Seríamos hijos de Odín En vez de ir al Paraíso iríamos al Valhalla Y UPM, el lugar de ser finlandesa, era local Igual de contaminante, pero era industria nacional Colón zarpó con 90 hombres desde el puerto de Palos en agosto de 1492 Después de navegar rumbo al oeste durante 5 semanas La expedición tocó tierra el sábado 12 de octubre Y a pesar de lo que uno se puede imaginar Las caravelas eran barcos bastante simples Eran unos barquitos Es más, ¿saben cuánto medían? 30 metros me dio una caravela Para que se hagan una idea 30 metros es el tamaño de los monambientes Que te adquieren en pocitos por 30 palos Y está más apretado que en un shopping la noche lo descuento O sea, en eso cruzaron todos los cedros El buque bus mide 90 metros Y a duras penas llega a Buenos Aires O sea, y no tiene frillón Las caravelas no tenían frillón En esa época las guerras que habían Eran por la ruta de comercio Y la mayoría la tenían quienes? Los ingleses y los portugueses Los españoles la estaban viendo pasar Y la reina aceptó financiar a Colón A ver si descubría otra forma de llegar a la India Para buscar especies Y Colón la cagó O sea, nunca llegó a la India Pero no le importó Lejos de asumir el error Le puso a este nuevo lugar Las Indias Occidentales Que es el mismo método que usa Graciela Bianchi cuando la caga Ella no se retracta Y te aumenta el error Y dice, bueno, son las Indias Son otras Indias Colón llamó a los habitantes De las Indias Occidentales Indios Solucionó el problema Reina, sí, llegamos Y están acá los Indios Ahora, ¿cómo convenció Colón A la reina Isabel la Católica De que le financiara el viaje Le diera tres barcos Y suministros para emprender esta loca aventura? La leyenda dice que Colón Para explicarle la curvatura de la tierra Fue con la reina Y puso un huevo arriba de la mesa Yo calculo que en esa época Se hablaba un castellano más puro Así que diremos testículo A partir de ahora Para hacerlo más ameno Bueno, Colón consiguió la plata En los barcos de la tripulación Que estaba medio flojo a papel En la tripulación No eran los mejores Eran los que agarraron viaje Había de todo Como en el baño del vacilón Eran tremendas las tripulaciones Sí Es más, el tipo que dijo Voy a llevar varios árabes y musulmanes Que le iban a servir de traductores Para cuando llegara la India Y gastó plata el pedo Porque Nada, nada, nada Aparte tenía fama de ser muy tacaña Es más, antes de salir La reina Isabel le prometió Una bolsa de monedas de oro Para el primer hombre de la tripulación Que divisara tierra Ese se llevaba la bolsa moneda Esa persona fue El vigía de mástil Rodrigo de Triana Todos lo hemos escuchado Que pasaba la medianoche del 2 de octubre Y gritó ¡Tierra a la vista! Y dijo ¡Sácate! Me saqué el cinto de oro Rodrigo yo estaba gastando a cuenta Se gastó la guinaldo Pero Colón dijo que Minda Él ya había visto tierra el día anterior Esto es real, ¿eh? Que él ya había visto tierra el día anterior Pero se había olvidado de avisar Y se quedó con la moneda, Cristóbal La del 50 Le hiciste a Rodrigo A ver El resto es historia conocida Más de 400 años de colonización Despiadada Impusieron una religión Eniquilarla al 90% De las personas que vivían acá Más de 500 años después Nos siguen diciendo indios Por culpa de un italiano Desorientado Que además de ser cagador Era esclavista Porque en las primeras expediciones No había oro ¿Y qué se llevaba? Gente Para volar Era un horror Era Colón Así que este gran héroe Que me obligaron a recordar En la escuela Era un italiano Desnorteado Esclavista Cagador Y tacaño Que salió a buscar la India Agarró para el otro lado Y nunca se dio cuenta Claro Fue el primer chiste de gallego Pero era un italiano O sea Un horror Y Uruguay ¿Qué onda? Dirán ustedes Uruguay fue descubierto En 1516 O sea El territorio este En el que estamos Con la llegada De Juan Díaz de Solís El explorador español Se encontró con uno De los pueblos que habitan En esta zona Conocido como los charrugas Que básicamente ¿Cómo lo recibieron? Lo asesinaron a él Y a toda su tripulación Y les dieron patabaco Dicen los historiadores Que le dieron más palo Que a los australianos Cuando tuvimos que pelear El repechaje Para ir al mundial Ya había Familiares del cheng En esa época Era espectacular Pero a ver Vamos a lo más evidente No descubrió nada Conocido O sea Ya estábamos acá Descubrir es otra cosa Y con estos descubrimientos Me puse a pensar ¿Cuáles son los grandes Descubrimientos uruguayos? Tenemos que tener algunos Y saben que son pilas Pilas de cosas A veces se puede confundir El descubrir algo Con inventar algo Pero todo invento Empieza con un descubrimiento A ver Vamos a arrancar Con los más grosos Por ejemplo ¿Sabían ustedes Que en Uruguay Se implantó el primer Marcapasos En la historia de la humanidad? ¿Lo sabían? Sí Es espectacular ¿Saben en qué año fue? En el año 1960 A cargo de un doctor Que se llamaba Orestes Fiantra Hubo una primera experiencia Que fue en Suecia Pero falló El aparato Y se murió el tipo ¿No? La primera exitosa Fue acá en Uruguay Tomá Vamos a Europa El primer marcapasos uruguayo Tenía ciertas particularidades Que después hubo que ir corrigiendo Esto lo sabían No es el modelo original Por ejemplo El ritmo cardíaco Que marcaba Del marcapasos uruguayos Era Tum 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 Era raro Porque el paciente Cada vez que escuchaba Tum 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 Ya Uruguay Era incómodo Para operar Pero después Otro gran descubrimiento uruguayo Fue la unidad de respuesta móvil ¿Sabían? Yo quedé de cara Aunque ustedes no lo crean La ambulancia moderna La inventamos nosotros En 1979 Un invento a cargo De los doctores uruguayos José Terra Luis Martín Y Mario de la Chela Que se les ocurrió Equipar una ambulancia Con todo lo necesario Para realizar procedimientos Prohospitalarios Ahora yo me pregunto ¿Qué hacían ante las ambulancias? O sea No era una ambulancia Era un Uber Lo que llamaban O sea No tenían nada Era un coso Con la camilla Y te llevaban de un lugar al otro Inventamos el primer servicio De acompañante del mundo Secom Lo dice la policía Y es verdad No existía en el mundo Se le ocurrió a un uruguayo Que se llama Alicia Esquierda Este Se le ocurrió De que vamos a inventar el coso Y lo inventó Y ahora es un éxito En todo el mundo Si lo pensamos bien Ancina fue el primer servicio Acompañante del Uruguay Pero no se llevó el crédito Y él se fue Partía hasta Paraguay Se fue para cuidarlo Imagínate Inventamos el fútbol de salón Eso es otro invento uruguayo El fútbol de salón Que es lo mismo Que el fútbol común y corriente Pero se juega En un lugar cerrado Y con piso de parquet Que seguramente Lo inventó un gris Que vivía en un apartamento Y era la madre Pobreta Capaz que uno que vivía En el Parque Posada Euskal Herria Que saben que durante muchos años Fueron los complejos Habitacionales más grandes Del mundo Euskal Herria Y el Parque Posadas Ahora ya hay otros lugares Que tienen mayor concentración De gente por metro cuadrado Uno es el edificio Xin Wang En Beijing Otras son las Torres Wu En Malasia Y lo otro es El 103 de Villa García En las 5 de la tarde Son los tres que hay más En el mundo Inventamos la provolonera Ustedes dirán Es nuestra Inventamos la provolonera La cosa que tiene el agujerito Con el queso Lo inventamos nosotras Es rarísimo Inventamos el Zoom ¿El Zoom? Que lo decís con un orgullo Mija Que es como si hubiéramos Inventado Pero bueno Antes todo al dado Todos teníamos la materia Un Zoom Porque era lindo Era magnífico Y mortal Eran las dos cosas Que tenía el Zoom Claro Injustamente está prohibido Ahora por la justicia Pero bueno Somos el país de América Con más armas por persona Pero nos prohibiden el Zoom Me parece una injusticia Era un aparato Que era para calentar el agua Les explico a los más chicos Que básicamente Era un cable Unido a una resistencia Que se enchufaba Y se metía dentro De un termo con agua Todo podía fallar Digamos Estaba todo dado Para el desastre Claro Tenía las reglas Que eran Para enchufarlo Primero tenías que Meter la resistencia En el agua Y después enchufarlo ¿Por qué? Pues si no te morías Era la explicación Que te da Para desenchufarlo Primero había que Sacar la resistencia Del agua No al revés Primero tenía que Desenchufarlo Ve que es Tira empuje ¿Cuántos muertos Se encargó el Zoom? Claro Vos lo desenchufaba Y después sacabas del agua Porque si no ¿Qué pasaba? Te morías Y si el termo Era de metal Te morías Directamente O sea Hagas lo que hagas Inventamos el chivito Inventamos los capelletti La caruso Inventamos el examen De mamografía Invento uruguayo Inventamos la vuelta olímpica También fuimos Yo le digo Señoras y señores Buenas noches Bienvenidos a la aldea ¿Qué pasaba? No le aplauden a Viñolo que se agranda Chupás aplausos Pará Cristóbal Colón ¿Qué? ¿Ha sido preocupación En tu vida en algún momento? No Me preocupó eso Si de que Ay sí Descubrimiento de América Pero descubrimiento Llega un momento Nadie te lo dice Pero llega un momento Y dice Para, para, para Me están cagando Si cuando llegó había gente ¿Qué? Eso quiere decir Y como que Siempre pensé que festejar Festejar el 12 de octubre como Pero no sé Como que por muchos años Lo vimos como que estaba Claro, pero después me pasó Festejar el 12 de octubre Como celebrarlo Como descubrimiento Es como Como el síndrome de Estocolmo De los latinos ¿Viste? Como que Sí, totalmente Como que nos quedamos Enamorados Nos encarillamos De hecho en los 80 Todos teníamos el mismo corte de mierda ¿Qué lo parió? Es verdad Veo fotos de amigos Y todos tenían el mismo corte Y digo ¿Por qué hacían eso Padres de los 80? Pero se decía El corte de Cristóbal Colas Claro ¿El mito cuál era? Que te ponían una pelea En la cabeza Y te recortaban lo que sobraba Es verdad ¿Y hasta dónde era mito? Que no sé No sabés Quizás Estábamos seguros A ver, si les parece Vamos a arrancar hablando Ah, les dije que tenemos Un programa precioso Hoy viene, mirá Gaby Morgan y Caníbal Troilo Van a poner un poco de música Porque mañana Hay una noche de tango espectacular En la sala de Citarro ¿Caníbal Troilo? Caníbal Troilo Ah Caníbal Troilo No puede más proyectos Caníbal Troilo Es tango con otros estilos Está divino Está muy bueno Y además viene el señor Daniel Castro Va a ser nuestro invitado El demar va a estar Un ratito con nosotros Vamos a charlar de todo Y si les parece Vamos a arrancar Perdón Hablando de lo que no vamos a hablar No vamos a hablar Esto es tremendo Esto no nos preocupa a todos De todo el lío que hay En la selección uruguaya de fútbol Tras los dichos de Luis Suárez En los últimos días No vamos a hablar De que según Suárez Hay mal clima Por culpa de Bielsa Porque no les dice Buenos días cuando llega Por ejemplo Tampoco vamos a hablar De que tampoco Zafa las críticas El propio Luis Suárez Porque una parte De los hinchas dice Que se quedó callado Cuando estas cosas pasaban Y sale a hablar ahora Cuando ya no pertenece A la selección Ahí como se Se dividió Dos bandos Por eso en la aldea Que somos periodistas No vamos a hablar Pero intentamos hablar Con Marcelo Bielsa Para que nos de su versión De los hechos Y nos dijo Váyanse a la puta Que los pareja Podrás creer Pero bueno Así que tal No vamos a hablar Me parece Muy bien Bastante quilombo Armó Dice que ahora Se juntaron Hoy Yo juego todo Y No es pa' tanto Juegan al fútbol Allá había Huracán Y acá dejó No vamos a hablar De La vertiente artiguista La 77 La 77 La vertiente artiguista Que salió a hacer Una campaña En donde Le entregaban Preservativos A la gente Con la frase Ponela Y acaba con esto Es verdad Nosotros no inventamos La noticia La leemos No vamos a hablar Por varias razones Una de ellas Que se están quedando Re cortos De publicidad De ingenio De creatividad Y la otra No vamos a hablar Porque en realidad El chiste es muy lindo Pero en realidad A los que se la ponen Siempre a nosotros Y con lo único Que acaban Es con nuestra confianza Pónganse la Urala Concha Y no vamos a hablar De esto que voy a decir A Black Sea Esto que voy a leer ahora Es mentira Porque si vamos a hablar Y pila No vamos a hablar De candidato a presidente Por el partido colorado Andrés Ojeda Ya no se puede confiar en nada Pero yo aviso Ni a nosotros mismos No vamos a hablar Porque aparece por todos lados Ojeda Parece Drupi ¿Se acuerdan? Del perrito Es horrible De verdad Abrís una red social Te aparece Ojeda Abrís un portal de noticias Te aparece Ojeda Salís a la calle Y cartel de Ojeda Pasa el gimnasio Está Andrés Ojeda Claro Amenaza que va a adoptar un perro No adopta nada Está amenazando Dale Andrés Yo estoy viendo Tanto Ojeda En todos lados Que yo estoy seguro Que si mi esposa Queda embarazada En estos días Esto es real Dentro de nueve meses Cuando nace el gurí Se va a aparecer Ojeda Porque tengo las bolas llenas de Ojeda O sea De verdad Es el riesgo Es el riesgo Ese fue fino Ese fue fino No Finesa total No vamos a hablar tampoco De que Andrés Ojeda En el departamento 33 Multaron a una ambulancia ¿Lo vieron esto? Porque plotearon la ambulancia Tenemos una foto Con la cara de Ojeda Y no se puede A no ser que el loco Ponga una empresa de ambulancia Que no creo Aparte no vamos a hablar Pero a ver Sabíamos que el partido colorado Estaba en el CTI Pero no que era literal O sea Estaba sanguineta ahí adentro ¿A quién tenía? Claro La próxima es Plotear un tanque de oxígeno Claro Plotear un respirador A ver Ojeda Ha hecho campaña Mostrando sus carnes Y otro que ha mostrado Sus carnes En esta campaña Es Guido Manini Ríos ¿Se le imaginan a Guido? Qué fuerte Este programa me ha llenado La cabeza Con tantas imágenes Que no quiero recordar Sí Guido Manini Ríos Fue a ayudar A una noble causa Que es el Mac Día Feliz Que hace McDonald's Que donan las hamburguesas Que venden ese día La Big Mac Se la donan A una institución Y mucha gente Conocía va a colaborar Y Guido fue Nada más alegre Que Guido No Le iban a cambiar el nombre No O sea Sonrisa Pará Y tenemos una foto De Guido ahí Atendiendo ahí Ahí está Guido No sé qué local Le habrá tocado Él estaba levantando Pero así Ustedes ven la foto Y dicen Esta foto no me transmite nada Ahora Y si ven Esta foto Ahí se ve Es que Yo lo primero que pensé Que como el hilo Como el elástico Del coso Le hace una marca Para ese Photoshop Parece que esa cara Que pusieron la cara Que pusieron la cara De alguien No, no Era Guido Estaba ahí El Guido Pero Imagínate que vas Siguiente Y llegás ahí No sé qué pedido Y esto que es Un día por los gurises Por los niños Me hago vegano No, te dan ganas Poner a laburar pibes Claro Es un horror Bueno Dicen que estaba vendiendo La famosa Mac Nini Es un chiste Es muy estúpido Tenemos una lista De chistes Estúpidos Adelante La única cajita feliz Que le conoce Es la cajita militar Eso es verdad Sí Pero claro La diferencia La diferencia Es que la cajita feliz Te la dan así La caja militar Te la dan así Claro Es más grande Es un poco más grande Y ustedes no comen De esta cajita Ese día no Parece que no había pelotero Había pelotón Era diferente Y lo tuvieron que retar a Guido ¿Por qué? Porque en vez de sal Les puso cal Alguna Fuerte Sí, fuerte Fuerte Sí, fuerte Pará Bueno, hasta acá Buenas noches Ah, es una sensación Qué horrible Pero bueno Guido Ponete las pilas Pero ¿saben qué pasa? Yo entiendo a los políticos Se terminan las ideas Guido no para de hacer cosas Que no quiere hacer Porque vos te das cuenta Eso es lo que me da pelita Mirá todo lo que tenés que hacer Claro Es como que cuando vos Viste, vas a comer Te tocó pasar Navidad Con la parte de la familia Que no te cae bien Y vos vas Pero se te nota Que no la estás pasando bien Claro Pero manita viviendo Como que sos el único Que está mirando la tele Una cosa así Yo estoy Vine No me pidan más que eso Vamos a recordar Algunos de sus grandes éxitos Por ejemplo Guido ya bailó Y tenemos imágenes De él bailando Él ya bailó Ahí lo tenés Bueno, bailó Bailó Irene que es una esclava del ritmo Y Guido Que estaba ahí haciendo sus Vean esa patita Vean Me encanta Después Ya ahí bailó Después tenemos la otra Que fue la semana pasada Que cantó Canto Vamos a recordarlo Porque es lindo Si para recordar Vamos a recordarlo Que alejita se fuera Con otro La seguiría Por tierra y por mar Bueno, canta como baila Sí Buenísimo Y ahora Si él cantara Si él bailara Sus propios temas Cantados por él Ah, un éxito Sería Ese Cheyenne Cansaría el paseo Y ahora Guido Marini Ríos Es Luvolo Miren esto Ay, Dios mío Miren cómo toca Parece el Lobo Núñez Bueno, a verlo de eso Adelante Mirá qué es eso Adelante Este de acá lo mira Y no lo puede creer Este Le hace con la manita Como si Adelante Adelante Y ahí lo tenés Y Pero ¿sabés qué? Le fue muy bien Con este video Guido Porque ya lo llamaron De varias comparsas Podrás creer Para que salgan las llamadas Imaginá Tiene una figura Como Guido Es Claudia Fernández Guido Y alguno más Y Rosa Luna Y tenemos los nombres Las comparsas Que ya pidieron a Guido Para su cuadro de tambores La primera que lo llamó Fue Botas del Cuareim Sí Gran comparsa Comparsa la milicada Milicada Sí Y Cuartel 1080 Que es la otra La otra que estaría Interesada en él Vamos a hablar de Ojeda Que les dije creo Bueno, me vamos a hablar Lojas del Cuartel Porque está como loco Con el bienestar animal Cosa que me parece correcta Está como loco Con todo Todo Sí El pael es todo o nada Pero Todavía no adoptaste a nada Amigo Ojeda O sea Nos estamos comiéndonos a mal Adoptá algo Mi predicción es que va a adoptar En vivo Va a adoptar en vivo Sí Y el año que viene lo devuelve No, no No, no se puede hacer eso ¿Qué no se va a hacer? Él lanzó un spot ahora De las familias Se llama así Familias ensambladas multiespecies Y vamos a ver el spot Familias ensambladas multiespecies Sí Que es otro de los spots modernos Que es este Mírenlo La sociedad cambió Y la familia cambió Hoy tenemos nuevos modelos de familia Hoy tenemos familias multiespecie A nuestros padres Nuestros hijos y abuelos Hoy se suman nuestras mascotas Ellos son parte de nuestro hogar A estos nuevos miembros Los vamos a proteger Y a cuidar Como a todos los que integran nuestra familia Te da un poco de ganas votar O sea, te dan Se te pasa enseguida Me dan ganas votar el perro Sí Aparte vieron que conceptualmente Está bueno el mensaje Porque vieron que en un momento Dicen que ahora tenemos Nuevos modelos de familia Y aparecen dos chicas sentadas Van a entender que son pareja entre ellas Sí, ¿no? Y para Andrés Él es loco de corazón abierto Él es de la misma Si son lesbiana, perro Él los pone al mismo nivel Y los quiere a todos por igual Así que me gusta mucho Andrés Y Netflix Ya se interesó en esta historia Ahí tenés Querida adopté a un perro Es la nueva La nueva Sí, es una serie nueva de Netflix Igual te diré Que Comedia Comedia Porque esa familia Más que familia multiespecie Parece la foto de la coalición Porque hay uno o dos conocidos Dos que no saben por qué están juntos Y después un montón de perros alrededor Sí, es verdad Qué linda Eso está linda Bueno, y en este multiverso Multiverso de campaña que tenemos Vaya a saber uno Porque se terminaron cruzando Viviana Canosa Y Andrés Ojeda En una entrevista Nos hicieron charlar entre ellos Canosa Le hizo una pregunta a Ojeda Y la pregunta fue ¿Dormís vestido o dormís desnudo? ¿Sabés que en dos semanas más Estamos con un candidato Saliendo en pelota en la televisión? O sea Porque estamos llegando A un nivel increíble No, no, no Este es A ver Menos mal que quedan solo dos semanas Sí Y Espero que no haya un balotacho Algo que Ah, lo que va a ser noviembre Porque noviembre Que empieza el calor Bueno Ojeda le contestó Le dijo Sale el culo O sea Bueno ¿Te haces girar una matraca? Sí, sí Es real Ojeda le contestó a Canosa Y le dijo Por ahora Vestido ¿Qué cantidad? Entendré que el loco entiende El jueguito como es Y tenemos Las otras preguntas Que le hizo Canosa Tenemos acá en la lista Preguntas Es genial ¿Boxer o slip? Fue otra de las fuertes ¿Pero en el pecho? ¿O depilación definitiva? Sí ¿Gel para el pelo o gomina? ¿Cuafer o barbero? ¿Van cuernas? ¿O pesas? ¿Ensalada mixta o César? Gatorade o Powerade Y claro Red Bull lo voy a agredir a la otra Pero era muy fuerte Sí No, no Ya es demasiado Ya tiene bastante energía Ojeda Sí No le den alas ahora Porque No, olvídate A ver Vamos con una Me voy a saltear la de Esta que está acá Y voy a ir derecho a la de Sartori Para que estén atentos en el control Porque Sartori Ya no es lo que es Ya le podemos decir En Sartori, ¿no? No, en Sartori no Porque no es en Sartori No, no Sartori ya no es lo que era Una brochera De la noche a la mañana Requiere preparación Y la valentía De agarrar el volante En esta carrera Por un Uruguay mejor Hay que acelerar a fondo Esta carrera comenzó hace cuatro años Y no podemos frenar Quiero llevar esa energía a la política Para generar nuevas oportunidades Y más trabajo para los uruguayos Sabemos cómo hacerlo Y ya lo hicimos ¿Te subís? Para, vení, vení, vení ¿Te subís? ¿A dónde mierda querés que me subas Y está en un auto de kart? O sea, no entra nadie adentro del auto Entramos solos Además, Sartori, estás corriendo solo en la carrera Vas a ganar seguro O sea Eh, yo creo La única forma en la que yo me subo Es si él se baja Claro No entramos ¿No? Como que No hay manera Ahí yo me meto Y A mí lo que pasa es que me queda la duda Porque vieron que ahora La edición y las cosas Se puede hacer cualquier cosa Y yo creo que El que maneja el kart Es el suplente Claro, sí Sartori, pero te Dijá, ¿cómo podemos hacer un spot En donde yo no tenga que ir a Uruguay? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Es lo que hice toda la vida Es verdad Es verdad Era el suplente de la madre Era lo que quería Y ahora vamos a ir a la última Salteamos la otra También vamos a ir a la última Que es Pedro Bordaberri ¿No recuerdan a Pedro Bordaberri? Un cara de Pedro Bordaberri Pedro Bordaberri Que lanzó su lista La semana pasada La lista 10 De Pedro Que es de Colorado Pero la lista es todo celeste Es el marketing ¿Y qué pasó? Él dijo Que está cansado De los políticos Con Photoshop Que está cansado De que usen Inteligencia Artificial Para todo Que está cansado De la cosa artificial Entonces decidió Presentar su lista Con lo que él llamó Candidato sin Photoshop Está bueno Me parece que se ha ocupado Por algo le ponen Photoshop No, sí ¿Vos viste la cara De Manini Atendiendo McDonald's? Sí Una pena Que no tuviera Photoshop No, está bien Pero me parece Él lo dio a entender Como sinónimo de honestidad Mira, estos somos nosotros Te gusta o no te guste Este soy yo Y para eso ¿Y para eso qué hizo? No se fueron a un estudio A sacar fotos Usaron foto De la vida cotidiana De los candidatos Para ir presentándolos En la lista Inventó Instagram No sé Es que no es Instagram Es más parecido Entonces la primera De la lista Pedro Dice Bueno Yo tenía dos opciones Dijo Pedro Esto es verdad Foto con mis dos perros Que viven conmigo Y los quiero mucho Porque yo ya adopté Vamos Ojeda O una foto con María José Que es mi compañera de vida Y la amo Entonces plantea dos opciones Igual yo si soy la mujer Y me ponen a la altura De los perros Pero en familia Es la familia Multi-especial Es Entonces voy a decir Pone dos opciones Bordaber Él con los perros O él con su esposa ¿Saben cuál puso? Ninguna de las dos Puso esta foto Que es Bordaber Y andando en parapente Que primero que nada Pedro ¿Cuál de los dos sos vos? O sea Es una foto Para presentar esta voz No se te ve la cara Y no sabemos Cuál de los dos sos Calculo que es el del parapente Porque Esto es verdad Ahora se deben haber ofendido Los perros también Porque dice Ah no sé si ponen Mi esposa O los perros Yo solo andando En el parapente Yo andando en parapente Con un desconocido Va a ser fantástico La segunda persona Es Gabriel Gurmende ¿Lo recuerdan a Gurmende? Que era el que ponía Los carteles en el piso Bueno ese es Gurmende Miren la foto que eligieron Para presentar a Gurmende Ahí tenés De calzas Lo pusieron En la guía Lo que pasa es que Gurmende No te ve a otra foto Gurmende Gurmende sabe hacerte bien La bicicleta ¿No? Bueno puede ser Linda Chiva Gabriel Buena Chiva Buena Chiva No podés salir de calza El otro es Tabaré Viera Que la foto parece que fuera El exterior Un cumpleaños de 15 Miren Ahí tenés Yo no creo Te invito a mi 50 Pero es increíble Esta foto Después viene Jorge Barrera Que era el que era De Peñarol Que fue a por más Y esta es la foto Que eligieron Él con Macron O sea Y como que vos Te vas a sacar la cédula Y se pone tu esposa al lado Y salen los dos La foto de la cédula ¿No? Esa es la sin Photoshop Esta es la sin Photoshop O sea Básicamente A ver Si Pedro Quiso mostrar A toda su gente Sin Photoshop Al natural Y ni uno Se sacó con la familia No O sea Ni uno Solo Pedro Que dijo capaz que sí Pero no Vamos con lo del parapet Pero vamos con lo del parapet Pero bueno Me puse a pensar ¿Qué pasaría si Viñolo o yo Fuéramos parte De la lista 10? ¿Qué foto elegiríamos Para representarnos Como candidatos Sin Photoshop? Y yo elegí las dos ¿Vos elegiste las dos? Sí Ah yo te iba a mandar una Que estaba tomando Máter la RAM Para vos Sí Me pareció que Entraba mejor esta Mirá Ahí está Esa de Viñolo Si Viñolo Fuera candidato En la lista 10 La culpa es mía La culpa es mía Yo nunca debí filtrar Esta foto A producción Sí Porque la van a seguir usando Y después Pedro Yo por lo menos Espero ser Cabeza de lista En diputado Menos que eso No te agarro Y yo para mí Elegí esta Que me parece Que es linda Ahí está Es mejor Más linda Que la tabareviera Por lo menos Señores Hasta acá La mesa de noticias Muchas gracias Viñolo Vuelve en un rato Vuelve en un rato Viñolo Que pase bien Se me cayó la cucaracha Perdón 39 minutos Pasan ahora De las 21 horas Estamos en vivo De la sala Espera que me tengo Que enchufar esto Que si no No escucho nada Igual ahora Tampoco escucho nada Así que Cuando pueda Viene algún Susano hasta acá Y me arregla esto Ahí aparecía Ahí aparecía Ya estaba Olvidense Se pueden comunicar Con nosotros A través del 099312097 Que es nuestro WhatsApp Y ahora les voy a pedir Que redoblen ese aplauso Para recibirlo a él Al señor Gualdemar Gualdemar Dale Gualdemar ¿Qué hace? Ay no Dice la señora Gualdemar ¿Vas a saludar A todas las personas Que están en la sala? Guarda que está dormida La nena ahí Gualdemar No le dé beso A la niña No Gualdemar No 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 pase ahí Es muy molesto Para él No que me prestó Una lapicera Hoy No le No besuquea A la señora Hay un compañero Nueve Es Ojeda Es nuestra Ojeda Es nuestra Ojeda Es un crack Él fue a la católica Walde no se le escucha nada ¿Sabes? Yo ni quiero Ahí A ver No No se escucha Ahí le van a traer Un micrófono de mano ¿Cómo anda Walde? A ver Prendan el micrófono No tampoco anda ese No 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 que es caro No anda ese Hable un poquito Este canal de porque Ahí si ahora si A ver en este No en el otro ¿En este? En ese Todo lo que dijo No se escuchó Voy a hacer el himno Pero con el sobaco ¿Qué va a hacer? No haga eso Es un asco Está que atacada Bueno Si se ríen es peor Si se ríen es peor Van peorando todo esto Tomen el micrófono Walde va Si no no se va a escuchar nada No va a hablar Está enojado Dicen la voz ¿Saben algo que yo no sepa? ¿Qué pasó? ¿Va a hablar? Estoy malazo ¿Por qué? Estoy de mal humor Está bien Bueno Cada uno puede tener Un día de mal humor No pasa nada ¿Qué me tocaba? ¿Qué me tocaba? No ¡Seguridad! Hola Da un beso por lo menos O sea ¿Vale? Ahora en este ¿Qué hago? En este ¿Me escuarte? ¿En ese está bien? ¿Se entiende? Ahora se escucha Qué sastre este canal Ojalá me contrate del 10 Bueno Puede ser Quieres ir con Daniel Castro Ahí ¿Quiere ir con Daniel Castro a trabajar? Muchas gracias A la doña ahí Mirá me regalaron Me hicieron un regalo ¿Qué le regalaron? Yo qué sé Unas cubijas No sé Ah mirá dice ¿Vos qué sabés leer? No Usted también sabrá Nancy Martínez Creaciones Ah Creaciones Nancy Vestimenta y hogar Ah sí Mirá que me regaló Ah que cheto Que bien Ah un individual Para las mandarinas ¿Qué lo parió? Muchas gracias Todo lo asocia a las mandarinas ¿Qué hace con las mandarinas? Que estoy pelado Si hay otra cosa No puedo comer todavía Bueno está bien ¿Voy acobraste? Cuarte la tarjeta Nancy Creaciones 095840008 Lo mejor para tu hogar La va a pasar Ahí toma gratis Nancy Tomá para vos Nancy Olvidate Muchas gracias Nancy Pero Nancy no fue la que usted besuqueó Usted besuqueó de otras No aquella me gustó ¿Y por qué no? La otra dice Mirá La amiga disfruta Tienen material pa' un mes Ahora acá Desciéndole la peluquería Se ve que tiene el audífono apagado Porque la otra le traduce O le dice No sé qué historia No capaz que es de otro lugar No importa Vamos los tres Vamos los tres De mal humor Estoy malazo Todo el día estoy malo No sé qué pasó ¿Pero le pasó algo? No me jodan No me pregunten Estoy de mal humor Pero está bien Pasa No todos los días Tenemos que estar bien No todos los días Tenemos que estar alegres No sé si es el viento norte Mercurio retógrado O que Ojeda Haciendo las encuestas No sé Pero algo me está pasando Estoy de mal humor ¿Cree en eso Del mercurio retrógrado? A mí me lo dicen muy seguido Yo creo que es como un chiste Que no es real eso No, yo con el mercurio Tengo miedo que suba ¿El termómetro? Claro, estás loco Yo le tengo miedo al mercurio ¿No venden más? Yo tengo todavía Yo sé Usted tiene zoom Yo tengo el zoom Tengo el ladrillo Todo tallado ahí Con la resistencia Tengo un guematute Me casa Qué lindo Me casa de las buenas De las de antes De los 80 O sea No llegamos a fin de mes Pero eso no está bueno Estamos colgados en la Ute No, no Esto es un chiste No le digas Mi vecino tiene cable Yo le tiré una cosa Y cuando él cambia Se me cambia la tele Tengo las cosas Pasábamos mucho antes Pasábamos antes Que nos prestábamos Entre todas las revistas de cable ¿Estás acordada? Qué horror ¿Cómo es? Y compro un nubo Estoy de mal humor Estoy cruzado Sí No sé Me levanté cruzado ¿Y qué puedo hacer Para ayudarme? Bueno Empecé a pensar Porque me fui para la cantina De los orzales ¿Vas todos los días? Sí ¿Qué gracia? Lo dice como una novedad Porque miramos la tele ahí Está bien Miramos temprano Miramos un rato Al Fito Gali Y a comer El día no lo miramos más Porque se fue Noelia Nos gustaba Noelia El Petro nos gusta Pero ya no También los chochos ¿Viste? No nos gusta ¿Qué te ha dicho? Prefiero el Fito Está bien Miramos la entrevista Antes mirábamos de mañana La entrevista que hacía Daniel Castro A las 7 Primero Santa Misa Primero Santa Misa Entrevista de Daniel Castro Mirabas la Santa Misa La Santa Misa los domingos ¿La hacían tanto? Yo lo que pasa es que ya se fue a Daniel Castro No miré más el 4 de mañana Era fiel de Daniel Y fui para irme a la cantina Y dije Vos ni me hablen que estoy cruzado Y para qué te cuento Que viene uno y me dice ¿Qué te pasa? ¿Estás de mal humor? No, no estoy de mal humor Viste cuando vos estás de mal humor Uno te dice ¿Estás de mal humor? Y decís no Y te insiste Hasta que te pone mal humor Es verdad Te dice Sí, viste que estabas de mal humor No, no estaba de mal humor Así 5 minutos no Y vine y empecé ahí ¿Sabes con qué otra cosa pasa eso? Cuando estás durmiendo en tu casa Y te llaman por teléfono ¿Estás durmiendo? Y vos te dice ¿Estás durmiendo? Y vos decís que no ¿Por qué? ¿Estás durmiendo? No, no Y ¿Pero por qué está mal de decir que Hablá como de Icandia El rey que salió de mañana Todo un pastillado ¿Te acuerdas? No, güey Porque él dijo que se había tomado Una pastillada Una virundera se la tomaba ¿Qué? Que el marido fue intendente ese ¿Cómo tenemos cara de loco? Todavía está el cara de loco Aviso que puede estar entre ustedes Sentado el intendente Nadie le conoce la cara Pero puede estar entre ustedes La gente lo conoce Nadie sabe quién es Lo sentado acá al medio Nadie sabe qué es intendente Se llama Mauricio Zunino Porque te lo aprendiste Porque te paga el sueldo O sea, es increíble Es como que a mí me preguntan ¿Quién es Iñaki? Ahí está, es este Ese googlearon Intendente con pinta de zurdo Y apareció este Yo miro por la duda Que un día va a estar Y nos va a dar un discurso acá Pero todos sabemos Que la verdad de intendente Ya está de marionés O al día No sabía yo Yo ya estoy haciendo campaña Para que sea Ministra de Cultura O al día Yo soy blanco Pero voy acomodando el cuerpo Pero usted al momento de votar Sé que esto no se pregunta Porque la gente a veces no le gusta La 404 Pero no es Peroni que le pregunte Parto la urna ¡Pah! Lleve ¿Es de ir con la lista? Sí, no confío Yo soy como las viejas Llevo, me dan la lista Y voy así Con la lista en la mano No se puede Hay que guardarlo Estoy en la fila Con la credencial y la cosa así Y voy ¿Se pone nervioso? No, jamás la vida Siempre conté seguro Antes era 71 Pero ahora ya no puedo Porque Y bueno Un cambio Un límite ¿Cómo será la cosa? Que salió el cuco y viejo a hablar Imaginate que lo tenían guardado O sea Lo tenían en el mismo baúl Que la Bianchi Y lo tenían a los dos Y lo... Nombró a Graciela Hace pila que no se da a Graciela Pará Ah, cuando la foto en hace tipo ¡Aaah! Yo me imagino en un mismo cuarto Tenían a Kuki Grande A Bianchi A Valenti De renovar 12 años Que va tanto Y él sigue ¿Viste? O sea Bueno, estoy de mal humor Ya está ¿Y qué cosa? Que me pone mal humor Que me pregunta Si estoy de mal humor Y yo le digo que no Y así estoy de mal humor Y no sé Y te puede levantar cruzado Porque te levantás cruzado O sea No te pasa que te levantás cruzado Porque no sé Porque estoy enojado Y encima va Y te hacen Pregunta Allá En Barros Blanco El único ónibu de Kusa Que llega al 103 de Los Aromos Y estoy parado En la parada del ónibu Y me dicen Ya pasó Y si hubiese pasado Me lo hice tomado No, mi hijo no me pregunten ¿Entendés? Entonces Te hacen pregunta esa Es como el chiste De la amalazada ¿Te estás pensando? ¿Entendés? Basta ¿Qué te pasó? Nada, chistes picarecos Nada, chistes picarecos Ah, lo sabés Al final Y me pone mal humor Que me pregunte Cosa mal humor Entonces yo dije No, no Y empecé a agarrar La sobrina mía Que está Nosotros vivimos Enfrente de la escuela ¿Viste? Y agarramos El wifi del Seibal Y empezamos a mirar Sí, yo El internet en mi casa Es el del Seibal No sé qué decir No sé si es bueno O malo Por las dudas No le hace mal a nadie Usted, ¿no? No, no Yo lo único Estoy colgado en la luz No más Y después el resto ¿Qué es el resto? Roba wifi a la escuela Sí ¿Está colgado en la luz? Sí, pero el agua Tengo contador Compartido Compartido con el resto De los vecinos Pero tenemos Y empecé Y dije Voy a buscar imágenes Que me generen Buen humor y mal humor Es buenísimo Empecé a mirar cosas Porque la música No te sirve Porque es medio De la jipeada Y de repente Estás escuchando Lea de Sazón Y dice ¿Qué pasó? ¿Y qué? ¿Mira en redes sociales? ¿Dónde mira? No, busco en el Google Le pongo fotos Que me hacen feliz Y Google ya conoce De sus gustos No sé Yo le tiro por las dudas ¿Y? Y me tiró Me tira Algunas no me ponen feliz Por ejemplo Esta no me pone feliz ¿Cuál? Mirá El viejo Mulita ese O sea ¿Cómo el viejo Mulita? ¿Qué estás diciendo? Me pone malo el viejo ese ¿Le da mal humor? Ah, me pone malo Ah, no sé qué Me acuerdo Que salía en la M24 Ah, me pone malo Como una araña ¿Lo pone mal humor? ¿Y sé que me pone mal humor De Mujica Que no le invoca las palmas ¿Te acuerdas? Cuando asumió que hacía Con libertad Y hacía al revés No, lo hacés bien Viejos podridos Dale, dale Eh, capaz que hay gente Que no tiene ritmo Y una que le ponga De buen humor Tiene alguna A ver, esta Esta B Ah, esta me pone buen humor A mí Esta foca aplaudió A mí, cosa que Siempre me llamó la atención El pelo Mi presidente Es como pelo político Es como una raza particular Hay varios que tienen Te llama la atención eso Pero no la cara de macabro Que tiene así Y que tenga un poncho Tiene cara de maquiavélico Siempre me gustaron los pelos Esos que son Son muy del partido nacional Yo cada vez que Yo cada vez que lo veo Al presidente Porque ese es mi presidente Sí Cada vez que lo veo al presidente Pienso en el pobre Luis Alejandro Aparicio La calle del Pobre El chico Sí ¿El que es el presidente? Vos ponés nuevo La foto esa de Kuki Sí El gurí era chico Y se iba a dormir Y decía buenas noches Y esa cara, ¿entendés? No Que sueñe con los angelitos No No Pero bueno Después venía a Julita Que es más linda Pero es el padre Sí Y a ver Muéstrame alguna otra imagen Esta imagen me pone feliz Una que le ponga feliz ¿Verdad? Qué papito Qué divino Estaba de Aster ahí ¿Eh? Estaba de Aster ¿Cómo de Aster? ¿Qué es? No Es lindo Yo la verdad ¿Qué quiere que te diga? Viste que Se anda revoltando con la calosa No Todo el mundo sabe Le sopló a la mujer El presidente No, todo el mundo sabe No, nadie Sí, el presidente estaba Bueno, no me haga estas cosas El presidente se estaba Masticando la calosa Y ahora está Ojeda No, 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 no Todo el mundo sabe Las tres veces que fue No, nadie sabe No es todo el mundo sabe Una sola se juntó con Milet Y después con Alberson y una O sea Fueba de la calosa Está bien, está buena la calosa Lo pone de buen humor Sí, Ojeda sí Yo le digo y me gusta en el Instagram ¿A él? Sí, siempre ¿Está bien? Es que estoy dudando Si votarlo Yo soy blanco Pero voy a votar los colorados Me parece Y después Otra cosa que me ponen de buen humor Los pajaritos Es lindo Es lindo, sí Es lindo Hasta que te empiezan a romper Los quinotos Mira, hechos podridos ¿Viste? Qué cosa, bravo Pero está Nada, estoy cruzado Así que Vine a buscar a la mandarina No hay una mandarina Ay, pura banana Ay, manzana Tomá ¿Querés, mami? ¿Querés, querés? No le des fruta Ah, no, es verdad Es verdad A ella se la tengo que dar así No No, no Tomá Por los Jeje, no, no No digas Estas me las voy a quedar Como ver Gracias, boludo Pero se te afloja Se te afloja No tenés fresquito Sí No Porque ella se atira Y hace así Como mostrándola ¿Son propios los tuyos? Qué envidia O son del corazón Son dientes del corazón Está bien O sea No son dientes del corazón Son de ellas de nacimiento Pará Que yo los quiero invitar Porque con Gualdemar Estamos a punto De votar A una semana Ya Venga Porque me tiene podrido Todos los días Me hace ensayar Estamos Bueno, hay que ensayar Quedan muy poquititas entradas Y se agota esta Camacuá Para el 4 de diciembre A las 20, 30 horas Acá en la Camacuá Con Gualdemar Presentamos grandes éxitos Las entradas están a la venta En Red Tique Ya pueden entrar A comprar su entrada Tenemos muchas cosas Para contarles Puedo contarles Esto en serio Porque cuando vienen acá Los músicos dicen No, queda poca entrada Es mentira Porque si no, ni venían O sea Es verdad Cuando vienen unos artistas No, no Queda poca entrada Es mentira Porque si no, ni vienen A hacer nota Y se ven que están locos Y compraron un montón Y quedan poquitas en serio Y entonces ¿Qué hicimos con Egordo? Conseguimos una canasta Para sortear Tiene año Sí Acá en TV Ciudad no te dan nada Conseguimos una nosotros Y vamos Vamos a sortear una canasta Navideña Porque Gualdemar No sé bien por qué Turrón blando para ustedes Duro para los nietos Pan dulce Yo no le vi la canasta Todavía es completa Hay seda Medio cordero Y a los que vengan Los esperamos en la recepción Acá va a haber musiquita Cuestión Y tenemos Para los que gusten Servicios de cervecitas gratis Hay cerveza Y gin tonic gratis De mis amigos de cabeza Así que bien Suben mamados Es espectacular Y hay que llegar a la canasta Se va comiendo unos torrones Me encanta 4 de diciembre Acá en la sala Camacuá A las 20 y 30 horas Las entradas están a la venta En Red Ticket Los esperamos Con Valdemar La van a pasar linda La van a pasar linda Todos juntos Bueno Valdemar En un rato viene Daniel Castro Que ya veo que No solo lo conoce Sino que es fan Yo lo escuchaba Sí Lo escuchaba en la radio Y lo oía en la tele Ya está ¿Tiene algo? ¿Le va a preguntar algo? ¿Tiene preguntas? ¿Algo? ¿Preparó algo? Eh, sí No, no las va a decir ahora Las va a decir cuando venga Daniel Le voy a preguntar Sí, sí En un ratito Vuelve Viñolo Y además tenemos Tango ¿Cómo se llama con el tango? Me enteré de lo de Viñolo ¿Qué pasó? Una macana Que cayó Le di unos días Qué historia ¿No se va a Canadá? Sí Y ya está cayó Se va a Canadá Viñolo No, pero al país A Canadá, al país Esa pinta de chorro que tiene No tiene pinta de chorro Heapy, mugriento, jurista Geloso Pará, 55 minutos van de las 9 de la noche ¿Cómo están pasando ustedes? Bien La señora que fue chuponeada ¿Está bien? Se toca el cuello Está así, desde hoy está así como en un estado O sea Si te viene algo Mirá Me tengo cobertura acá Mirá que tengo pensión yo Nos vamos a la primera pausa de la ley En un ratito Ya nada más se viene Daniel Castro Caníbal Troño Gaby Morgare Está Diego Viva lo que decimos nosotros Ya venimos Seguiria ser abelha Para posar na tua Haja amor Haja amor Fazer luz e na cama E gemer sem sentido Haja amor Haja amor Haja amor Seja flor Haja amor Haja amor Haja amor Presenta FENAPES Compromiso 6 más 1 Hagamos un trato por la educación pública 5 minutos Pasan de las 22 horas Estamos en vivo desde la sala Camacuá Recuerden que se comunica con nosotros Al 099-312-097 Que es nuestro número de Whatsapp En un ratito nada más Gaby Morgare Y el proyecto Caníbal Troll Le van a poner la música acá en la aldea Música en vivo Va a volver viñuelo en un rato Pero ahora es momento de recibir a nuestro invitado De este jueves Y les pido un fortísimo aplauso Para recibir al señor Daniel Castro Vamos ¿Qué pasó? ¿Ya rompimos algo? ¿Qué dice ahí? La hora ¿Cómo está Daniel? Ahora, otro más que me entro Todos de mal humor me entran ¿Qué pasó Daniel? No recibí ¿El qué? El giro ¿Te acordás? No, pero no era ahora No podemos blanquear adelante de todo Pero me dijiste antes Porque de Itaú a Brow demora unos días Vos quedate tranquilo Quedate tranquilo que va a funcionar ¿Cómo está Daniel? Bien Bien Encantadísimo Lo amenacé a Daniel recién antes de entrar Le dije que yo lo odiaba un poco Sí Pero lo voy a decir en un ratito Porque ¿Te puedo hacer un homenaje así En tu programa? A ver ¿Vos no eras el chico chaleco? Sí Ay, mirá Jugó el chaleco Jugó el chaleco Te quebré Te quebré Estás entero aparte Te quebré Te quebré Viste que Ojeda ahora también usa Anda con un chaleco azul Ahí una cosa de Es lindo el chaleco Para mí es una pieza de ropa fundamental En esta época del año Está bárbaro No es para campera El chaleco es fantástico Hay gente que no le gusta Bueno, gracias por venir Daniel Al contrario Un placer Un placer enorme Te voy a hacer ahora de arranque Gran clima Pará ¿Te jodan entrevistas con público en vivo? Al contrario No les digo que se vayan Todas las mierdas gratis La traca Se bajan todos No esperan a nadie abajo Y después suben de vuelta Pero vos sabés que está buenazo Porque hay otros programas En otros países No voy a hacer referencias locales Nacionales Vamos con uno Que te meten Cada vez que vos tenés que reírte El cartel Cada vez que hay que aplaudir El cartel Acá es natural No, porque nos falta gente Nosotros tenemos Falta presupuesto Lo damos como decís Vos pónganse la pila Por favor El equipo Cuando se ríe el equipo Viste Es maravilloso Y los voy a todos reírse Justo en TV Ciudad Viste hay mucha droga La sociedad ya no es lo que era No, de verdad la pasamos bien Bueno, ya está Ahora ¿Cómo va Daniel Castro? ¿Viene usted? Bien Qué macana Cómo me gusta la entrevista No miro mal Ah, porque es fan No, no venga a meter tan Que usted esté de mal humor No significa que me tenga que condicionar el humor a mí Si no, la caguemos todos Todos mal humor Yo miraba la entrevista Y ahora como me levanto y quedo como perro en cancha ocho ¿Qué pasó? Le está faltando algo Pero eso genera un dólar de eso Pero vamos acá con un test de personalidad ¿Hiciste alguna vez? No Ah, está buenísimo Son cortitos Te dan una Viste que es raro escucharlo hablar de noche Es una buena mañana Es la buena mañana En la radio de mañana Pero después no habla No habla Hace como la que está acá abajo Que hace toda la seña así A ver, voy con una pregunta Vos dirás ¿Qué tiene que ver esta pregunta? Todo tiene que ver Todo se relaciona en algún momento Todo conecta ¿Qué comida Que no se come con la mano Te gusta comer con la mano? ¿Me explico? Capaz que ninguna El cordero no califica Ay, claro No todas las partes Pero hay parte del cordero Que hay que darle a mano La costilla tiene que ser a mano Ay, qué Claro Divino, divino el cuerito Ay, el hambre que me dio El cuerito Tengo una para cada uno Con cualquier cosa La repartimos acá ¿Dónde nació Gardel? En Tacuarembó ¿No dudaste? No, para nada Pero eso es algo Que le insertan como un chimpatón Cuando vos querés salir Claro Cuando vos querés salir del paso Decís Científicamente probado Andá a chequearla Esperá ¿Alguna vez pensaste De ponerte un nombre Tipo Never Araujo? Así como Ah, como el otro señor Porque Never es Never Araujo Never se llama Never Sí, pero Schubert No, pero Jorge se llama Schubert Schubert Pérez Jorge Traverso Que era una cuestión muy Bueno, Cristina Morán Claro, es verdad Cristina Morán Mirta Legrán Mirta Legrán Diego González No, yo me llamo Diego González Yo me llamo Soy Diego González González Aparte No es una cosa sin gracia Tenés razón ¿Cuál es el mejor guiso? ¿El mejor guiso? Sí Si tenés uno favorito Ya me vas a meter en un dilema El que hace El que hacía mi mamá Y que cuando voy a Tacuarembó me hace Y ahora el que me hace la patrona No, tenés que elegir una Elijo uno El que comía hace dos días El que hizo mi esposa Y claro, va para la casa No va para la madre Obvio Estoy a 400 kilómetros del líder Qué lindo Y la última Esta va con mayor Se la hacemos a todos los entrevistados Sé que puede sonar raro Pero de verdad que no ¿Cómo te enjabonas? Uno dijo Pero yo no estoy diciendo gráficamente Si no si seguís una secuencia Un patrón Si siempre arrancás por el mismo lado Si tenés como De frente a la ducha De espalda a la ducha Ha entrevistado presidenciales y todo Pero esto Este es tenaz Te saca No, lo que pasa Te saca, sí Porque el asunto es que yo empiezo Y no sé si está bien Porque te recomiendan que no sea así Empiezo lavándome la cabeza ¿Con el mismo jabón o con shampoo? No, no, con shampoo Pero siempre me lavo la cabeza Y te dicen No, no podés lavarte más de dos veces Yo me lavo Si me baño tres veces al día Tres veces me lavo la cabeza Entonces empiezo ahí Porque se te pudre la raíz Esa es lo que decían Se te pudre la raíz A mí se me pudrió todo esto Ya está Ahí no hay esperanza Yo que son datos Son datos Y después ¿Vos sabés una cosa respecto al baño? Un día me dijo un cardiólogo Daniel, nunca empieces con la ducha aquí Siempre tiene que ser al pecho o a la espalda Porque dice que tenés un riesgo cardíaco Si viene el chorrete ahí Acabás de implantar un nuevo miedo ¿Cómo te acuerdas? Ay, no me baño mal Alimentando cucos Alimentando cucos No, si lo dijo un cardiólogo Uno le crea a los cardiólogos Porque hay que creer a los cardiólogos Y me quedó hace mucho tiempo ¿Sabés que un sobrino mío esto sabe? Porque no se baña nunca O sea, ¿sabés que lo sabe? Es por miedo Me está cuidando el corazón No es por sucio A ver, naciste tranqueras en Rivera Que está en la fiesta de la sandía Tranquera Tierra, sandía y futbolista Tranquera Sandía futbolista y forestación Y árbol Y yo fui una vez a la fiesta de la sandía Tranquera Y toman vino y comen sandía Y no pasa nada O sea, no sé si es un superpoder Que tienen ahí Pero es un mito Otro mito Te fuiste a Tacuarembó Tú sos una persona Sos como un embajador de Tacuarembó En el mundo Porque siempre haces referencias Te preguntan Soy camisetero Soy camisetero ¿Te queda algo De esa vida de frontera Del litoral? O sea, alguna costumbre que conserves Alguna comida O alguna costumbre Que vos digas Esto que estoy haciendo Es de Tacuarembó Esto es de Tacuarembó Y bueno, lo que pasa Que también, viste Hay cosas que son de todos lados Pero el asado Yo siempre lo interpreto Como que lo estoy haciendo allá Tengo como esa sensación O como esa necesidad de viajar ¿Estrañas? Extraño a veces Sí, porque imaginate Que yo me vine grande ya Tenía 30 años O sea, mi vida estaba muy construida En Tacuarembó Con amigos Asado Pesca Fútbol ¿Laguraba de lo que te gustaba? Me encantaba Laburaba de mañana en la radio De tarde en la televisión Jugaba al fútbol A los fines de semana Iba a pescar con mis amigos ¿Para qué viniste, mijo? ¿Para qué mierda? Eso es lo que me pregunto Eso es lo que me pregunto Todos los días ¿Pero podrás creer? Aparte, en Tacuarembó Tiene un promedio de tarao Te tiran 10 tarao por el minuto Ah, es un modimo El modimo más fuerte Tacuarembó Para mí es el tarao Tarao, tarao ¿Este? ¿Sos tarao, tarao? Y él no es Él no es, tarao ¿No es tarao? ¿Qué tío? Mirá, hablamos Tocó la hipótesis Si querés, tarao No sé qué tarao Sí, la leo Igual, pero dice Tarao A ver, tu viejo Bolichero Claro Que no un boliche bailable Sino un almacén Es un almacén Tipo provisión Después fue Cambiando a papelería Bazar Ah, completo Claro Sí, claro La papelería mágica ¿Viste? No conozco a nadie Que no le guste El ámbito Es precioso Es tremendo Yo me compraría todo Cuando era una papelería Pero pará Es verdad que el nombre Del boliche Es un nombre Que es muy uruguayo Porque usaron La técnica que usamos Todos para nombrar Las casas afuera Por ejemplo Que es Dan Fred Dan Fred Qué buen Dan Sí Qué lindo Por algo, viste Me encanta estar acá Porque ahí nos quedamos Se quedó corto El veterano Porque no asumía Que venía Tania Ah, faltó una Mijo Ah, de Carmala Dan Fred Ese fue motivo de conflicto En algún momento Le engajó el nombre De sus dos hijos Dan Daniel y Freddy Daniel y Freddy Y después vino Tania Le cagó El negocio Claro Ya le puse el nombre Al boliche No le puedo cambiar el nombre Pero bueno ¿Se quejó Tania alguna vez? Sí, creo que sí Que le quedó como una cosita Ahí Pero lo que pasa es que llegó Varios años más tarde ¿Cuánto te llevaste? 18 Ah, puch Claro Además tengo ahí también como Esas situaciones ahí De decir Porque ¿Qué pasa? Cuando mamá queda embarazada Esto creo que no lo conté nunca Públicamente Claro Y mi reproche Muy mal ¿Viste? Porque además Pero Uri de 18 años Me digo Loquito Y digo Vieja, estás loca No le habré dicho así Pero che Asumiendo Lo que más o menos ya pispiaba ¿Viste? Eso del riesgo Del embarazo ya De esa manera Yo pensé que le decía Toma de tiempo ¿Vos hacés esas cosas? Claro Si vos eras virgen Toma de la jamaja ¿Cómo vas a hacer esto? No mamá ¿Por qué me haces esto? O sea, terrible Sí Y mi hermana creo que lo tomó Por el lado de que yo no quería Que viniera No, al contrario Claro Pero tenía cuidado De la vieja ¿Viste? Pero hay mucha diferencia No es sencillo Calculo que te pasa eso Que pasa en alguna familia Que tus hijos Tienen tíos Que son Que son de la misma edad Es tu tío Esas cosas que pasan A mí me encantan todo eso A ver Yo le pregunto una cosa Porque él era locutor de allá ¿Viste? ¿Cuál es la característica De locutor del interior? Engolado Engolado ¿Tuviste que desengolar Para venir a Montevideo? Porque van a todo así ¿Cómo anda? Hoy feliz día Perdón, primero que nada Porque es el día locutor Hoy es el día locutor Sí Feliz día a Virginia Que es la locutora Del canal Sí, divino Hermosa profesión Hermosa profesión De Montevideo Nos pasa de que muchas veces No aceptamos otras realidades Que no sean las nuestras Y los medios en el interior Tienen muchísimas particularidades Muchas de ellas son muy buenas Porque son medios de cercanía Por lo general Se preocupan de las cosas Que están pasando También tienen la parte negativa Que bueno Por lo general Están vinculados O al poder O la política Está muy metida Entre los medios Porque se conocen todos Sí Porque acá son independientes Este canal Este canal Es de derecha Pero me refiero Todo sordo Es mucho más probable Que vos te cruces En Danfred Te cruces con el dueño del medio Que nosotros cruzamos Con el dueño del canal 12 En algún lado O sea Es mucho más cercano Todo ¿Cómo fue el choque De llegar a un medio De Montevideo? No, fue En algún momento Lo he contado Para mí Representaba Una cuestión De estar a la altura Viste que está el ¿Cómo se llama este? El complejo No, pero el Síndrome del impostor Sí Vos decís ¿Qué hago yo acá? ¿Merezco estar acá? Merezco estar acá Y eso me pasó un tiempo Me sigue pasando todavía ¿En serio? Nada En algún momento Y entonces siempre estás Viste como a la expectativa De decir Che, qué suerte que tengo Vivo de esto Como decías Me encanta mi trabajo Estaré a la altura Que bueno que me paguen Por esto Pero estaré a la altura Sí, siempre fue una cuestión Que medio me boicoteaba Creo que pasa En muchos otros ámbitos laborales Sí, yo creo que sí Que nos pasa a todos Pero para que Le voy a explicar a Daniel Por qué lo odio Ah, yo después tengo Una pregunta pasada Además veo que nadie se ríe O sea que tal cual Lo que te anticipé Esta entrevista iba a ser aburrida No, ¿cómo habré? Insistir Porque está prestando atención Ese es el estilo Así como lo ven a Daniel Esto va con el mayor Los respetos Practicaste un deporte Poco convencional Como es La gimnasia olímpica Sí Para ti coge Sí No se rígan de eso No es el chiste El chiste no es eso Eso era para reír No se rían de eso Eh, honda de los Juegos Olímpicos O sea, gimnasia olímpica Gimnasia olímpica Sí Saltos, cosas En el liceo teníamos El desarrollo de esa actividad Que era con el plinto ¿Vos te acordás del plinto? A eso voy Sí Sos fanático del plinto Sí Porque fue la única vez que hice algo Con cierta destreza en el deporte Después todo me salió mal Pero ahí andaba bien Dijiste lo que no podías decir ¿Por qué? Porque es el peor enemigo de Diego El plinto Jamás pudo saltar el plinto Nunca en mi vida Lo que en el liceo para mí Era, yo veía eso y digo No voy a terminar en el liceo Por tu culpa, hijo de puta Era el plinto O sea, es Un elemento de tortura O sea, si vos lo ves En los castillos, en la antigüedad Había un plinto Le decían, salte el plinto Del ridículo que hacías en el plinto No se volvía Y vos eras fanático de esto Ah, me encantaba, claro Porque había competencias Nosotros estábamos en el liceo 1 El clásico, digamos Era con el colegio San Javier Ah, privado o público Exacto Y ahí dabas todo ¿Cómo era el nombre de los saltos? El nombre de los saltos Era, escuadra ¿No era el que pasabas así? Claro De la pierna abierta Y no me acuerdo Los nombres no me acuerdo Después una pierna para adelante Así es así Y después el relojito Ese, ¿qué lo parió? El relojito ¿Qué lo parió? Qué envidia que tenés Envidioso Nunca pude hacer eso Yo siempre me hacía que nació Se me hacía que me caía Nunca lo pude hacer Pero bueno A ver, desde niño Tuviste una beta comerciante Buena edad Buena edad Tengo de todo acá ¿Y por qué está Tocuar en vos? Está el cuete Acá le pagan platales Está el cuete esta la semana No fui hasta Tocuar en vos Agarrante de ciudad Que te pagan por un programa Solo de platales Otra cosa de tu infancia Que me interesó Tenías una beta comerciante Bueno, familia de bolichero Claro Juegabas con tu hermano Que tenía un almacén Pero también tuviste Un canje de revistas Claro Bueno Estaba bárbaro eso Cuando éramos Boy Scout Ay, fuiste Boy Scout Esa no la tenías Me encanta La Boy Scout Cuando teníamos que financiar El campamento Y cómo se financiaba Vendiendo barritas O sea, los cubitos de helado Que hacían en tu heladera El canje de revistas Bromatología Falta para eso El canje de revistas La venta de plástico De botellas de plástico Y de cartón Y ahí con lo que nos pagaban Financiábamos el campamento ¿Y a dónde iban de campamento? Bueno El más lindo que recuerdo Fue en Artigas Es ahí donde confluye En la ruta 30 Toda la bajada de pena La bajada de pena El Valle de Cerro El Valle de Cerro de Nurejo ¿Qué me pareció? Pensar que vos lo tenés totalmente Subutilizado ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Estos zurdos salen de acá Y se pierden Lo tenés mal pago Subutilizado Y el tipo es el que te salga Él está hecho hecho con la plata ¿Cuánto está cobrando ahora? 1070 con los descuentos Del Partido Comunista Pero en la mano Sin factura Sin nada Ah, yo con un empleo de una FAP Con este partido Y ah Se ponen La bajada de la pena Hace las 5 Después agarrar a las 30 Pasar al costado tranquila Y empieza una subida así Y si agarra para el costado Tenés el Valle de Cerro de Nurejo Precioso ¿Fue usted alguna vez? No, nunca Claro Seguía mucho por Google Él usa mucho las herramientas ¿Fuiste de Shockey? Sí ¿Tuviste un programa musical? Exacto Pero un dato que me llamó mucho la atención Es que tuviste un programa de radio Para niños Un programa de radio Empezó siendo un programa de radio para niños Terminó siendo un programa de televisión En mi vida había escuchado el concepto De un programa de radio para niños Valle fantástico Claro Participaba Porque en realidad era En el estudio de televisión Se transmitía por la radio Ya era una cuestión media como revolucionaria Claro Y era Se llamaba Entre amigos Empezó con la excusa De ser un programa de televisión para niños Y después terminó siendo un programa Que era como Lo que pasaba en el pueblo Pasaba por ahí Esa era la sensación Y a la mierda los niños Tampoco son tan importantes Teníamos como una platea También Lleno de chiquilines ¿Iba a los grises? Iba a los grises Sí Hacíamos jueguitos Tengo algunas fotos que son ¿En serio? ¿Pero vos hacías un personaje? No ¿Hacías Daniel Castro? Sí, Daniel Castro ¿Usabas gorrito? ¿Viste que en algún momento sí? En algún momento usaba un gorrito Pero una visera Pero viste que El de Espera pensá Horacio de Abriela Gorrito Pichu Flaneo Gorrito Cacho de la Cruz Gorrito Es verdad Que el indio se ve que le llama la atención Siempre O un indio o un gorrito Y esto es precioso ¿Jugaste en primera edición? Sí ¿En OFI? Bueno, yo no sé si estaba Era esportivo italiano Un equipo de la B De Tacuarembó De Tacuarembó Pero Cuando ascendió yo no estaba O sea Prescindieron de mí y ascendieron Qué injusticia Vos menos mal que se fueste loco Para Montevideo De verdad Sí Qué mundo el fútbol del interior también Es divino Porque además Fíjate Yo chiquito Pero además En aquel momento Chiquito y delgadito Cosa que ahora no puedo decir lo mismo Y entonces Nos enfrentábamos Al policial ¿No? Que era integrado por Policías Era año eso Y Pa Yo con ¿Andás para dar una patada Los mil con los setenta? Los ochenta capaz Sí, por ahí Ochenta y pico Ochenta y pico Después La Valleja Militares Entonces Te veían correr por la punta No se ve que andaban tapados El laburo que andaban No, no, claro Sí, sí, sí Era el club Y cuando Cuando vos sentías Que era como una especie de La tropilla Claro De que la tierra temblaba Venían por vos Y vienen los corazeros Y vienen los corazeros Claro Y vos a los saltos Y la carrera A la carrera Te pintaban un árbol de blanco Sí, está bien Está bien Pasaron todos pintados Y la pintaba Ahora Yo dije Le pregunté una cosa Porque vos le preguntabas De Tajuán y vos El hombre hizo mil entrevistas O sea ¿Qué te puso más nervioso Cuando entrevistaste? Una buena Porque ha hecho entrevistas A presidente ¿Te ponés nervioso En alguna ocasión? Pero algunos Tienes que estar salpados Mirá quién viene acá No Por suerte Me pongo nervioso Ante cualquiera De hecho Hoy estoy nervioso Te juro Una cerveza para bien De eso De eso De cabeza Me pongo nervioso Pero Ante Jorge Valle Era una cuestión desafiante ¿Qué época de Valle? Y siendo candidato Y también siendo presidente ¿Por qué era medio como Charlie García? No sabías para dónde te podías saltar No sabía Y además te desafiaba Te desafiaba Porque tenía una enorme capacidad Un gran conocimiento Entonces donde le erraras en algo Te lo marcaba Te la cobraba Te la cobraba Y te pasó de Me pasó un día que me dijo Usted que viene de Tacuarembó ¿Cómo? El término que utilizó Este Jugaba con el tema de Y usted que lo trajera un espejo Como diciendo Yo me vine Viste Seducido por los espejitos de Montevideo Me la largó al aire Sí, está grabado Gracias Jorge Gracias Jorge Era muy rápido Muy bravo Valle Era rapidísimo Era un avión Sí, claro Las entrevistas eran difícil Yo le dos Era muy inteligente Muy rápido No hace falta Ahora tenemos cada cara de loco Estoy malo ¿Qué recordás? Hoy hablamos cuando te viniste a Montevideo a laburar Vos ya viniste con laburo Participaste en una especie de concurso en Canal 5 Claro Con muchísima gente Y vos quedaste seleccionado Pero ¿Qué recordás? Calculo que habías venido antes a Montevideo alguna vez Pero Cuando viniste a vivir a Montevideo ¿Cuál recordás que fue el choque? El choque cultural Decía vos Esto Esto no me gusta O sea Sé que tenías la valijita como media armada Que siempre estaba con la cabeza Como que Me voy Me voy No los aguanto más Sí Sí Porque pasaron cosas jorobadas De hecho Por ejemplo Hubo un momento donde viví solo Y me iba a los fines de semana ¿Hasta cuando vos? A ver a mis hijos Después por ejemplo Cuando más o menos entendí Que podíamos venir Porque ya Podíamos sostener La vida en familia ¿Te estabas probando? Yo estaba probando Octubre, noviembre Más o menos por esta época En un momento entendí Que sí Que bueno Estaban dadas las condiciones Y ahí traje a mi familia Y creo que a la primera Ponele En turismo Del primer año acá Nos saquearon Las tres cositas Que habíamos traído No Y vos sabés que ahí dije Está No vamos No, no vamos Y anteriormente también Un día No había podido ir A Tabarembó Domingo Lluvioso Niebla Yo vivía en un Ahora le dicen Loft Pero era básicamente Un gran ambiente Un alpón Un alpón En la ciudad vieja Y había una ventanita Chiquitita así Y yo miraba El puerto Domingo Con llovizna O sea Saquen las tijeras Saquen las tijeras Y digo No, esto no Y la ciudad vieja de antes Y la ciudad vieja de antes Ahora es linda Pero después viste Que también La propia circunstancia La necesidad Hace que te vayas Como acomodando Como amoldando Sabés que Hablaba de eso Bueno, Canal 5 Primero Radio Sarandí Que era un lugar Que vos siempre tuviste El deseo de trabajar En la Sarandí A partir del año 96 Canal 4 Con tus idas y vueltas Y tuviste La oportunidad de ser Conductor De un noticiero central Con lo que eso No sé si en todos los países Del mundo pasará lo mismo Pero viste que acá Se convierte como en personas Que bueno Adquieren una popularidad Tremendo Increíble Increíble No los ven en el súper A los conductores informativos No los ven en el súper Es como que No, no sé A alguien los ven en el súper Es raro A mí me veían así Es como la maestra Lo ven en el súper Y dice Qué increíble Qué hace acá ¿Qué implicó en tu vida personal Conducir un noticiero? O sea Tuviste que hacer cambios En tu vida No Porque además Viste que fue como una secuencia Waldy Te puedo decir Waldy Sí Cariñosamente Es que nos conocemos allá Ya traen confianza Ya está Es que lo tengo que neutralizar Ahí está bien No Pero fue todo como una secuencia Donde empecé siendo un movilero Después conducía el noticiero De la mañana Después el del mediodía Después el de los domingos Y después telenoche Como que fue todo progresivo Exacto Entonces de verdad Sin cassette No tuve que modificar nada Claro Pero es un rol que Por ejemplo Hay cosas que como que Tenés que dejar de hacer Ah sí No voy a No voy a hacer esto Porque bueno No voy a ir de chancleta al súper Por ejemplo Ah no Y te condicionabas un poco así Porque vos entendés que Por favor no me han llamado Yo los domingos me he visto de De indigente Te he vestido Yo a veces Me veo a mí mismo En el reflejo del vino En la panadería Y yo digo Me avergüenzo de mí mismo Pero bueno Esperá Cuando conducía los domingos Después de vos Venía Susana Porque en una época Susana salía los domingos Que decía Correcto ¿Te acordabas? Sí Sí Me acuerdo Para mí era Daniel Castro Y después Susana Qué divino Y después Casino Monte Carlo Con las películas Ah qué divino Pero por qué estamos hablando de eso ahora Yo me sé todas las películas Casino Monte Carlo Me sé todas las festivales de cine del 10 Y las salas de cine del 10 Pero qué antigüedad Me la sé todas Ahora vos siempre te caracterizaste Por algo que es informar Pero siempre se te notó el gusto De opinar Como que No sé Capaz que era costumbre de la radio Sí Es jodido en un noticiero Básicamente no podés opinar O sea estás dando noticias Pero ¿La actualidad te permite Opinar tranquilo hoy? No Por ejemplo en un año electoral No Te las cobran todas No ni a palo Sí, sí Bueno de hecho por ejemplo Cuando Ahí está Cuando asumís la conducción De un noticiero central Ahí vuelve aquello de estar a la altura A tal punto Que vinculado a esto de la opinión Prácticamente Me autocancelé La cuenta de Twitter Claro Porque entendía que Lo que podía escribir ahí Ya no lo iba a interpretar Como que era Mi pensamiento personal De un ciudadano Común y corriente Era el conductor De un noticiero central Y la verdad que ahí Sentí que no podía comprometer A un medio Por una opinión en Twitter Esa fue una especie De... ¿Y por dónde la descargaba? ¿Qué mandaba un grupo De tus amigos? Oye, hoy opino esto Alguien que me escuche Por favor No, no Me fui como amaestrando ¿Viste? Y no No quiere decir que esté bien Pero me fui arrinconando Ese espacio de libertad Porque el Twitter Termina siendo un espacio de libertad Sí, claro Yo tengo derecho también a opinar Y sin embargo no Lo dejé de lado Después cuando fui de Telenoche Empecé de vuelta de a poco Pero sin Viste que acá además Es todo muy De corto plazo ¿Viste? Ah, sí Opinás una cuestión ahora Te matan por eso Opinás en contrario Porque entendiste que La razón ahora está del otro lado Está plano Y claro Y en esa lógica En esa cosa No, no No me quiero meter ¿Y cómo ves la campaña? Viste, hoy estábamos charlando Acá con un hombre Y por ejemplo Hoy vimos a Manini Tocando el tambor Ojeda que sale con los perros O sea, estamos en un momento ¿Ramanduorce que nadie Ya dónde está? ¿Orce qué? ¿Dónde está? No sé El tubérculo El tubérculo Uno le dijo Rabanito Entonces el tubérculo Y nosotros estamos en el medio Así como Hijo de padres separados Estamos ahí Quedamos en el Claro ¿Cómo le ves la campaña Osco? Que has sabido Has visto muchas Yo he visto muchas Sí Y tal vez no importa tanto Cómo lo vea yo Porque bueno, en fin Hoy escuchaba a Mariana Le hice una entrevista A Mariana Pomie Que además es una consultora De toda la vida Y ella la ve Totalmente aburrida ¿No? Y vos sabés qué Volviendo sobre los helados De Boy Scout Sí Nosotros tratábamos Con el jugolín De estirar La producción Así ven días más Ya cagaba gente De chico De padres Es válido Y cuando chupabas aquello No tenía sabor a nada ¿Viste? Y la campaña me da un poco La sensación del heladito Sin gusto Como que todavía no Lo hacen con cariño Pero no terminan de convencer De todos modos Voy a decir una cosa Bien políticamente correcta Pero es lo que siento ¿Va a decir a quién va a votar? Vamos a una pausa Y nada Ni a palo No porque tampoco Tiene tanta relevancia Pero el primero de marzo Yo fijo ahí Toda mi expectativa Que va a haber un Presidente electo Democráticamente Le va a entregar La banda al otro Y todo va a seguir Más o menos En esta secuencia A la que estamos acostumbrados Así que Me fijo en el primero de marzo Y bueno Que la campaña pase Y ya está Estamos cansados A ver quién viene Si invitan a Maduro Si viene el rey Ahí ya empezamos Con otra cosa Daniel Bueno un placer Que hayas venido Te metiste en el maravilloso Mundo del streaming Si ¿Dónde te podemos Si ahora ¿Te interesa mucho el regalo? Me encanta Yo sé que si Mis amigos de X Uruguay Mirá lo que tienen para vos Esto me encanta Lady Yoda Todos lo quieren Pocos lo tienen Este te lo llevas para tu casa ¿Tienes dueño o dueña allá? Bueno lo van a compartir Pero creo que va a quedar En mi poder Yo te digo Siempre los cagan a la vida Yo la doy Pará Fuerte el aplauso para Daniel Ya te lo vení Yo te quiero saludar Sos un crack Pasaste bien De novela Pará Ponemos Ponerle pienso Te fuiste por el streaming Te tuvieron que convencer Era una necesidad Como decías vos Esto es algo que está bueno Es algo nuevo Es una exploración Desde la curiosidad No sé ni cómo está saliendo Pero me estoy divirtiendo La paso bien Es muy democrático Es muy democrático Todos lo podemos hacer Claro Exacto El sueño de tu canal propio Claro Está maravilloso Métanse los canales No mentira Pero además El concepto está bueno Esto sí lo defiendo Porque el pongamos pienso Tiene que ver también con Está bien Hay una cantidad enorme De medios De gente De periodistas Talentosísimos Hablando de la actualidad Yo quiero mirar un poquitito Más allá Y llevo gente Para que mire un poco más allá No voy con las noticias del día Si no Mirá De hecho El otro día estuvo Me encantó esa charla Estuvo Carlos Batiani Que es el director Del Instituto Baster Con Nacho Muncho Ignacio Muncho Y pensaba Ah Había unos recortes En las redes Sí claro que sí De años para adelante Estoy en esa Una pequeña trinchera Pongan Ponemos pienso En Youtube Y suscríbanse Que eso es importante Para los que hacen Contenidos en Youtube Suscribirse Y tirar conocimientos Es importante Porque te mueve el algoritmo Y te hace cosas Así que Ya los que están viendo Se suscriben ahora Y pongamos pienso Te buscan a Daniel Castro Ha sido un placer De ayer Igualmente Sos un crack Muchas gracias Señoras y señores Nosotros nos vamos A la última pausa De la aldea Se viene Gaby Morgan Se viene Cariba El troll Lo vuelve Viguelo Quédense con nosotros Tomaste el vaso aquel Aquel que no debes tomar Saliste a caminar Y dar sin distírla Buscar mil veces Y una más Duraste no volverla a ver La fiesta terminó Ya no podemos Tenerte en pie Esta noche es hora De que pienses en cambiar El tiempo pasa pronto Y todo tiene su vida Un pasa, 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 pásame Un paso más Volvamos, caminamos Pero elijamos El lugar Y el calor Presentó FENAPES Compromiso 6 más 1 Hagamos un trato Por la educación pública El avión El avión Estoy hablando 45 minutos Pasan de las 22 horas Quedaron todos duros Quedaron todos duros Los entiendo Los entiendo Pará, vamos a aprovechar el aplauso Ya que estamos Y lo recibimos al señor Diego Viguelo Por favor Que vieron a charlar Con nosotros Venite, Viguelo Venite, venite Que se nos hizo tardísimo ¿Cómo estás, Viguelo? Se nos fue tardísimo Muy bien ¿Vos qué haces en este rato Que entras y que no entras? Ah, quedo ahí Miro un rato Voy para arriba Fumo un cigarro Voy a buscar Ay, qué fuerte No puede decir Fumo un cigarro en televisión Afuera Ah, afuera, está No, no, adentro no No, salgo para ahí Viñuelo, ¿con qué venimos hoy? ¿De cómo vamos a charlar? Me interesó analizar los spots y los slogans ¿De qué? De Naciones Peñarol No, ¿de la campaña? Claro Ah, todo el día hablando Faltan dos semanas Es el último tirón No, después Bueno, no sé Puede pasar cualquier cosa Pero Lo que pasa es que nosotros vamos analizando las cositas que salen en las redes Un video por acá, un video por allá Pero vamos al oficial Porque creo que no hay nada que haya hecho más daño a la democracia que en la publicidad Es fuerte eso, capaz que hay un par de cosas No, no, me hago cargo Me hago cargo Desde que llegó la publicidad y empezaron a hacer No, vamos a hacerlo así, asá Para convencer más, no sé qué La cagamos Ahí la cagamos Ahí la cagamos Sí Y después algunos spots Me gusta ¿Ah? Analice Vamos con el primero que es de Cabildo Abierto Cabildo Abierto Bien Primer, primer punto No hay chance de que un político salga bien en una foto Eso está estudiado desde la fotografía Está con el sol de frente Claro, porque fíjate aparte que hoy en día vos con una cámara podés sacar mil fotos en media hora Sí Y esa fue la mejor Claro, claro Eso fue lo mejor que hicieron El eslogan cuál es, a lo seguro Sí Es muy vago eso, Guido Que a lo seguro Acá lo único que va a lo seguro es vos Caja Por lo fuera En realidad y claro, pero ¿qué es a lo seguro? ¿Qué es lo seguro? Y calculo que va a adelantarte el tema de la seguridad, no sé, calculo yo Mal No funciona No me ve a lo seguro No te dan ganas de votar a Cabildo Abierto Por la seguridad no, me dan más inseguridad Y la foto no transmite mucha seguridad Porque lo que quiero es mi seguridad El siguiente es el del frente A ver, no me acuerdo cómo es el de este año Ah Claro Acá este es el dormísimfrazada que nos tocó por padrón este año Claro Porque es lo mismo, claro Puedes decir que puedes llegar a hacer un meme para los próximos cinco años y gana Porque cada una que salga Pero claro Leen para que gobierne la honestidad Yo sé que muchos políticos quieren convencernos de que El político tiene honestidad y cosas Pero Pero no puede Claro La política no es un lugar donde uno pueda ir honestamente No bueno, se calculó que alguno sí Pero piensen, imagínense gente que diga Que sea realmente honesta Sí, no, yo coloqué a mi hijo No te va a votar nadie Claro Entonces Se choca Es uno No va de la mano Va flojo de papel ese choc Sí, totalmente El otro ¿Cuál es? El de El partido colorado Ahí Nuevo presidente Bien, otra vez Es lindo Es lindo No hay que creerle Es un fierro Es un fierro Pero aparte te mira Parece que te va a vender batido Claro Parece que te mira como diciendo ¿Me vas a comprar un batido? O sea, me dan ganas de comprarle tres meses de gimnasio Para no ir El nuevo presidente A ver, André Sea quien sea que gane va a ser nuevo Claro Al otro día que terminen las elecciones En todos los portales que salgan Va a decir El nuevo presidente es fulano Este está jugando a lo seguro Este sabe que cualquiera va a ser nuevo Aparte le metió blanco, colorado, rojo No importa O sea, este le jugó Claro, todos los números Todos los números Todos los números a uno solo Pero pará, ¿no es raro el eslogan? Porque no es nada O sea, es El nuevo presidente A mí me da eso Que todos son nuevos Porque no hay viejo presidente No hay, claro El viejo presidente No hay viejo presidente No hay Porque todos van a ser por primera vez ¿Qué otro tenemos? El otro es el del partido independiente Sí Exacto Creo que la foto de Vienes tiene un 7 Tiene un 7 Tiene un 7 Ahora, de acá para arriba Y hay una flecha que estás ahí hablando De acá para arriba Y te muestro una escalera Que vos no sabés si son para subir o para bajar ¿Qué? Y si son las escaleras para subir A mí lo que me da la sensación De que de acá para arriba Te dice Más no podemos bajar Me transmite esa sensación Tocamos fondo De acá para arriba De acá para arriba Es cuando vos no podés cavar más para abajo Y la escalera está ahí Estamos en el sótano No entiendo el de acá para arriba No Es que a mí me da esa Tocamos fondo Es de acá para arriba Es de acá para arriba O sea, no me puede ir peor Es de acá para arriba Eh, ¿qué nos queda? Ah, el Partido Nacional Ah, a ver, ¿cuál es? Esta no me acuerdo, ¿cuál es? Relegí un buen gobierno Bien Ah Buen gobierno Ahí está la clave ¿A dónde están mirando? ¿Para dónde miran? Están diciendo ¿A qué es el buen gobierno? Ah ¿A qué? ¿A qué es el que está allá? No, vos no, correte El otro El de terra, no El de atrás, el de atrás ¿Qué? Relegí un buen gobierno Claro Buen gobierno, mal gobierno Eso es muy subjetivo Igual, sí El tema es Relegí un buen gobierno ¿Cuál? No sé Bueno, yo elijo el primero Valle de Ordoñez Claro Ese fue Ese fue un buen gobierno Para reelegir Pero no, no se puede decir El hecho de que este muerto Se refieren a este de ahora Bueno, decime Elegí este buen gobierno Porque si me decía Y mirás para el Lontananza Ah, está bien Elegí un buen gobierno Y no aclaro Está como Eh, ¿dónde está? ¿Qué? No da No da No da Pará, ¿y tenemos algún spot para...? Tenemos un par de spots A ver Eh, acá, otra cagada Mezcla la música con la política ¿Cuál? La música con la política Esto también Eh, ¿cómo es el primero? El del cielo azul A ver, ¿cuál? Aparecen Aparecen varias escenas Mirá ¿Esto es partida nacional? Mirá, ahí se está yendo Eh, ¿se llama? ¿Por qué apareció una...? Ahí... Eh... Caramba, está haciendo la voltereta Para ver... No Sí, por favor Esta cámara no la entiende Es moderno, ¿no? No No A ver, cuida Amamos la libertad No somos ideas No somos ideologías Somos ideas Ya nos dimos cuenta Ah, y hacen cuentos y cosas No Vos elegiste el camino Es el sueño de tu destino No Soy dueño... No No, saca, saca, saca No Es lindo A mí me gustó No 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 Haga No está bueno No Y el que sigue Y el que sigue Poneme el del frente Poneme el del frente Subilo Pérense más del fiel Más de volumen Más de volumen Bien Hay gente El pueblo Banderas Imágenes del interior Un clásico, ¿no? Siempre igual El sol contra sol Vos, saludos públicos La señora salud Una Una canción Remendada con versos de amor Bueno No Esto no es Fue muy criticado El spot Esto no es Con razón Esto no es un spot político Esto quiere Que Cris Morena La presidencia Chiquitita Del Senado No ¿A quién está? ¿A los pitufos? No, bueno No sé si me da Tanto Cris Morena Pero tiene Como muy positivo Muy de luz Demasiado De luz Demasiado positivo Y es Cris Morena No No, no es Cris Morena Te lo compruebo Hice el ejercicio De poner la canción Esta Sobre un video De chiquititas Esta canción Tuvimos a ver Frente Amplio Sobre un video De chiquititas Sí De una canción Random De chiquititas No sé ni cuál es Fíjate Fíjate cómo queda A ver Entra todo Entra todos los pasos Entra La hizo Cris Morena Me da la coreografía Ahora Ahí va Clavado Es precioso Por donde lo pide Qué suerte Qué suerte A mí te da como No, yo qué sé No sé si me gustó O no me gustó No sé qué siente Sí, no sé Paranillas Me pareció fantástico Bueno, Viñoro Se nos está yendo ¿Cuándo que te vas? El 10 horas ¿Ya? Sí Se va a Canadá A representar a Uruguay A un festival de comedia Festival internacional de comedia Viñoro Te deseamos El mayor de los éxitos Que te diviertas mucho ¿Vas a lograr Conocer la Aurora Boreal? Que ibas a ver A uno de tus anhelos No lo sé todavía Porque Lo vas a hacer Está bastante lejos Y hay que esperar La tengo que Y un saludo Grande a todos Los canadienses Que conozco A todos Un beso grande Fuerte el aplauso Para Diego Viñoro Buen viaje Diego Buen viaje Tengo algunas invitaciones Para hacerles Festival de cine nuevo Del 11 al 20 de octubre Cinematico Uruguaya La auditoria Nelly Goitinho La sala Zeta Rosa La sala Camacuá El movie Y el Maca Así que su festival De cine nuevo Está buenísimo Vayan Consulten la programación En la página web Del festival El viernes 18 de octubre A las 20 horas Los espejos Presentan No las vienes más Acá en la sala Camacuá Las entradas Están a la venta En Red Tickets Show presentación De Naturecente De Joaquín Lapetinas El 12 de octubre A las 21 a 30 horas Acá en la sala Camacuá Las entradas también Están a la venta En Red Tickets Y vieron que les dije Que se estaban Para agotar las entradas Para el show Grandes Éxitos De Diego González Y Gualdemar Bueno Se agotaron las entradas Ya está Se agotaron las entradas Muchas gracias Sí Tengo una familia Que mantener Por eso A partir de este momento El 4 de diciembre Vamos a hacer Doble función Así que los esperamos A las 22.30 Ya está a la venta La segunda función Apúrense En una semana Liquidamos la primera Así que esta Esta va a tener que remarla Un poquito más Así que Entren ya No griten Ven con lo que tengo Que lidiar Decir que tengo que sellar Y todo con él Callar No con Marceque Lugliar No 4 de diciembre 22.30 Segunda función Primera función Agotada Los esperamos Juan Walde Para grandes éxitos Y mañana Ustedes Todos ustedes También los que nos están viendo Tienen una cita Pero una cita de tango Porque mañana En la sala Cita rosa Se presenta Entre otros Gabriela Morgana Mayra Hernández Analia Pérez Y Carlos Gómez Y además El proyecto Caníbal Trono Y es un placer Que hoy Estén tocando En vivo Para nosotros En la aldea Fuerte de aplauso Aplausos Aplausos Soy ciudadano Soy ciudadano del mundo Un cazador de sonidos Que nacen en Cazupá Y van del canje salmilo Mis canciones son retazos De un gran tapiz cultural Donde el tango y la milonga Tienen sexo con el jazz Soy mestizo y bosquimano Brasilero y holandés Tengo hermanos en Alaska Y un tío senegalés Tango y son cubano Van a bailar de la mano Tango y techno house Hoy se van a revolcar Tango, blues y funky Con coro de saltimbankis Tango y rock and roll Fueye, guitarra y alcohol La música es una sola La raíz es del lugar Yo canto tango y milonga Con veneno universal ¿Quién dijo que no se puede Mezclar tango con hip hop? Si los sonidos del mundo Son un regalo de Dios Son un regalo de Dios Me gustan Bior y Satriani El peyote y Eminem Cabrera con su guitarra Con playa Con playa y Chaban y Gardel Tango y son cubano Van a bailar de la mano Tango y techno house Hoy se van a revolcar Tango, blues y funky Con coro de saltimbankis Tango y rock and roll Fueye, guitarra y alcohol Tango con guajira Mi cabecita de lira Tango con padrón Con toques de vacilón Tango y cumbia mixta Bailarines a la pista Tango con mi rage Violin, guitarra y DJ Cumbia mixta Cuantísimo el aplauso Para el proyecto Caniba el Trollo Tenés solapero vos subos, sí tenés solapero, bueno, bienvenidos a los tres, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Un placer que estén acá con nosotros preparados, vamos a subir a Gabriela que venga Gabriela Borgari con nosotros, fuerte el aplauso para Gabi Borgari Yo te perdono a usted, le voy a dar un beso a Gabriela ¿Cómo andan Gabriela? Un placer que hoy nos quedamos con las ganas de escucharte pero no va a faltar oportunidad, es más los que quieran escuchar a Gabriela que la recontra rompe, vayan mañana a la sala de citarros, ya está es la opción Bueno, Hugo, contame con quién viniste, por favor ¿Con quién estamos? Con un fragmento de Proyecto Caníbal Troilo Lucía Gallo en violín, Fernando Cayeriz en guitarra el resto de los integrantes son Carlos Gómez en guitarra Daniel De Gascue en percusión y batería y Popo Romano en contra abajo Muy bien, está divino aparte tiene un gran nombre, vos lo saben, ¿no? Caníbal Troilo a mi hijo le poné cuando tengo un hijo le voy a poner Caníbal Troilo Bueno, para, en el 2018 me corrigen ustedes arrancó esta cita de tango que la idea de ustedes era juntar artistas que estuvieran encabezando de alguna forma el nuevo tango, el tango nuevo ¿existe algo así como el tango nuevo? Está empezando a existir, ¿no? Sí, está empezando a existir a nivel... por ejemplo, esto es tango nuevo nuevas letras, nuevas propuestas también, por ejemplo, yo en la mañana voy a estar presentando con Mayra Hernández que es una pianista pero también es nueva la propuesta también de los arreglos que hacemos nosotras así que hay toda una renovación Claro, porque uno a veces comete el error seguramente de pensar el tango ya está todo hecho uno tiene ese preconceito de decir no, tango yo ya más o menos sé lo que me gusta sé lo que tengo para escuchar tengo lo disco en casa listo, no hay más tango pero no fue así, no fue así nunca o sea, siempre hubo tango nuevo lo que pasa es que, bueno a veces es difícil acercarnos a esta nueva música ¿viene por ahí? Era nuevo en el presente en el presente que vivieron esos grandes escribas del tango, ¿verdad? y eran testimoniantes de un aspecto social que era el que existía en ese momento posiblemente esas letras hoy estén un poco cuestionadas, ¿verdad? por los nuevos cambios pero ellos eran una especie de antropólogos sociales Claro, a eso voy porque nosotros, de verdad el tango le cantaba a la realidad de una época que ya pasó el 99% de las letras de tango hablan de la merca eso se los quiero decir porque hay muchas referencias tienen más referencias de la merca que de las letras de los redondos, es real pero pará ¿cómo es componer tango hoy por hoy? porque claro uno lo pone a nivel de competencia claro, no vas a ir a competir contra la gente que hizo historia hace 80 años pero sentarte a escribir tango hoy y no es fútbol, no es competir no es contra nadie sino que es a favor de vos de lo que te dice el numen interno ¿verdad? y hay muchas cosas para escribir el tema de la droga como decís es un tema también muy actual que está de repente como tópico se visualiza de otra manera tiene otra impregnación ¿verdad? yo no viví los farolitos ni los malvones ni los guapos peleándose por una mujer por ejemplo pero viví otras cosas también otras formas de violencia otras formas del lunfardo antes decían high life que es una deformación de high life alta vida ¿no? ahora se dice ñeri te apica pa queso amistad o sea hay nuevos lenguajes que siempre enlacen en la periferia ¿vos decís que si yo por ejemplo trajera a disépolo hoy disépolo un tango de él se podría llamar el ñeri de mi barrio pero claro y si Che Bartolo ¿no? levantate la catrera o sea era el típico atorrat en langa en langa amistad vení pero es buenísimo porque nos quedamos con creo que le pusimos al tango en un lugar demasiado sagrado y como que quedó ahí esa cosa dorada del tango cosa dorada pero de verdad este tipo de espectáculos lo que hacen es acercar a gente que quizás entró al tango por otras puertas a mostrarle que hay otras realidades del tango por supuesto así que no sé había alguien en la platea que no le gustaba el tango mirá mirá te estoy mirando y levanta la mano y levanta la mano no es para estar orgullosa no es para estar orgullosa te invitamos mañana a cita de tango pa pero viste acá está la respuesta porque están ellas acá no pero está bueno eso porque a través por ejemplo de propuestas como la de Caníbal ella que hoy dijo que no le gustaba se puede sumar y si venís a la cita rosa si viene a la cita rosa va a estar Analia Pérez que es una cantoraza con un guitarrista que Carlos Gómez guitarrista de Laura Canobra nada menos entre otras entre otras y bueno y Maida Hernández es una pianista hermosa muy sutil muy fina y vamos a estar haciendo un repertorio también muy cuidado y presentando un disco también Rubí 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 mira como sabéis no me lo pusieron escribieron acá me lo escribieron no me voy a hacer el crack no me voy a hacer el crack no me voy a hacer el crack no pero de verdad yo me en mi casa no se escuchaba tango me iban a escuchar en otra cosa y yo me acerqué al tango más de grande y de verdad descubrí un mundo de una cantidad de emociones mi señora cuando la conocí bailaba tango y me arrimé el ambiente del tango de las tanguerías y cuestiones y descubrí es un mundo fantástico no solamente de letras sino de testimonial el bailar está buenísimo Rubí bailen tango que está de más yo nunca lo pude hacer yo iba a mirar bailar tango me encanta ver es buenísimo así que para estantos recontra invitados es mañana váyanse a la Cinta Rosa a descubrir música nueva tangos nuevos acérquense a un nuevo estilo musical ahí no tenés cita de tango en la sala Cinta Rosa Gabriela Morgare y Mayra Hernández proyecto Caníbal Troilo y Analia Pérez y Carlos Gómez esto van a ser los shows ¿cómo va a estar dividido? ¿van a tocar todos juntas? ¿hay un orden? no, no sí, abren Analia con Carlos seguimos nosotros y cierran ellas que son un dúo sutil maravilloso yo los invito a que vayan a ver la propuesta de Mayra y de Gabriela bueno, Gabriela vos invítalo que vayan a ver no, no invítalo que vayan a ver tienen que venir a ver a Caníbal Troilo que es maravilloso para, Hugo ¿alguna vez te esto, cómo decirlo sin que suene raro nunca te cruzó un tanguero viejo y te dijo vos esto que hacés vos no es tango ah, que eso no está mirá en la cara no me lo dijeron pero tal vez lo digan viste porque el uruguayo también tiene eso y al revés un tanguero viejo me digo che no sí, sí, claro uno que no está entre nosotros que es Miguel Ángel Maidana que fue maravilloso él quería hacer una canción mía y bueno y Nelson Pino que es un tanguero es la voz del tango en Uruguay mañana va a ser un tema de nosotros ¿en serio? exactamente vamos Nelson Pino o sea que lo estamos acercando pero es una institución Nelson Nelson es lo más grande te despeina te vuelan los peluquines Nelson lo pidió él lo pidió él porque es un tema que le gusta en un cumpleaños y nosotros con Fernando que armó las guitarras produjimos el tema él lo canta y mañana se va a presentar de alpaca en la cita rosa que eso es lo bueno para interpretar claro nosotros que somos más urbanos por así decirlo no pero póngale ropa de hip hop a Nelson él la agarra viaje póngale pantalón de hip hop y cosas esto es lo que se usa ahora Nelson ahí va grande me encanta che bueno invitarnos a todos de vuelta mañana en la sala cita rosa las entradas están a la venta obviamente a Analia Pérez y Carlos Gómez proyecto Canibal Trolli y Gaby Morgane con Mayra Hernández este show precioso en las entradas están a la venta en Ticantel así que sáquenla ya vayan a disfrutar de una hermosa noche de música ¿nos regalan una canción para irnos? ¿cómo no? bueno si me permite por favor antes que nada agradecerle a ustedes que están acá en la sala como todos los jueves son los cras de verdad menos vos la que te gustó la que chuponea con Juan y la nena que se durmió después los demás son todos los cras agradecerle a la gente en su casa como siempre por la compañía de todos los jueves y nos vamos con música en vivo de proyecto con Aníbal Troilo sonando en vivo en la aldea ¡Gracias! Yo soy un hippie burgués un cheto bien maquillado guardo un panfleto gastado de un mundo que alguna vez supo ser lo que hoy no es por intereses creados soy de una generación traumática y manoseada y nuevamente engañada para la resurrección de un postergado león sin rugido ni manada ¿Dónde están los orientales? ¿Quiénes son? ¿A dónde fueron? ¿Qué destino recorrieron? por la historia nacional más allá más allá del bien y el mal descansa una ideología que anunciaba el nuevo día en nombre del general yo me fumé todo el verso que prometía libertad impudicó bla 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 de un piojo del universo que te roba hasta el almuerzo si tiene oportunidad en este repeat show todos somos la carnada de una mentira orquestada por un gran predicador que vende al mejor postor su fanfarria su fanfarria programada programada ¿Dónde están los orientales? ¿Quiénes son? ¿A dónde fueron? ¿Qué destino recorrieron? por la historia nacional más allá del bien y el mal descansa una ideología que anunciaba el nuevo día el nombre del general ¿Dónde están? ¿Dónde están los indios malos? ¿Quiénes son los gauchos buenos? el amigo de lo ajeno no siempre es un marginal en el circo ocasional los monos y los payasos mueven la boca y los brazos como en el juicio final ¿Libertad o muerte? más fuerte más fuerte para que puedan escuchar porque vamos a dejar la sangre en cada jugada todo rodilla y patada sable, fusil y trabuco a la bolita o al truco te vamos a desplumar y te la vamos a dar aunque seas inocente porque somos referentes de la vida en sociedad 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 Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!